Consideramos que justamente para respetar los principios republicanos y sobre todo federal, esta es una resolución dictada por un juez, designado por los medios constitucionales, quien ha dictado, ha resuelto un amparo por una acción y consideramos que en la máxima autoridad del país, desde el Poder Ejecutivo, que es el presidente, nos parecen irresponsables ese tipo de declaración, porque para hablar tendría que haberse cerciorado respecto a lo que fue resuelto. Consideramos que hay que dividir y nosotros mismos nos queremos diferenciar incluso de la justicia federal, que resuelve otro tipo de causa y que tiene otro tipo de complejidad, pero que además tiene otro tipo de cuestionamiento, que no es el que nosotros tenemos como justicia provincial. Entonces consideramos que es una intromisión, es algo indebido, él probablemente lo haya hecho en el marco de la campaña electoral en la que está, pero que me parece que es una falta de respeto, digamos, a la justicia provincial. En este caso, puntual, fue el fallo del doctor Marfil, pero en general queremos, digamos, marcar eso porque nos parece como un déficit de su parte, una falencia que nos molestó y por eso fue el rechazo enfático que hicimos.